¡Gol! ¡Se viene el chícharo! ¡Ahí está! ¡Pegale Chucky! ¡No dudes! ¡Enganchó! ¡Y está! Hola chavos, México hace una remontada histórica y ya golea a Estados Unidos por el bronce panamericano. Banditas sean bienvenidos a Gol México, México se mete en el medallero y ahora goleando al equipo del tío Sam. La selección mexicana inició con dudas y perdiendo tempranamente el juego. Sin embargo, hizo valer su condición de favorito para remontar de manera contundente el marcador y vencer a su similar de Estados Unidos 4 a 1 para ganar la medalla de bronce y poder subir al podio de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Poco que agregara a una exhibición de México en el segundo tiempo. Los pupilos de Ricardo Cadena se vieron muy temprano abajo en el marcador y se lucieron en la parte complementaria. Y luego Ali Ávila cierra perfecto una diagonal tras un buen pase de Jesús Brígido. Se consumó la goleada en Chile y de pasito se llevó la molestia de la prensa de Estados Unidos. La prensa del tío Sam se molesta, como es de costumbre, y habla pestes de México. ¿Cómo es posible que pierdas con México? Como si fueran la gran cosa. Escuchemos y deja tu comentario. México, aú, México, makes history in South America, beats our team, I find it incredible. La verdad está repadre este relato, ya que por poco se pone a llorar. No lo pude grabar completo y solo alcancé a grabar esto de mi celular y mi hermanito me ayudó a traducirlo. México está callando a todos. Bueno, yo me despido. No olvides suscribirte, así no te perderás de nada. ¡Gol! ¡Se viene Chicharón! ¡Ahí está! ¡Pegale Chucky, no dudes! ¡Enganchó y está!